Bueno, de todos los buenos días y gracias por estar aquí, soy Pedro Armillano, secretario local del Partido del Sistema de Málaga, y ante todo, que voy a ser lo más breve posible, como secretario local, me he hecho cargo de un rey institucionante, Manuel, la capitana, llevaba un tiempo sin representación andalucista, y eso como malagueño y como andaluz no lo podíamos decir. Entonces, ha sido la oportunidad de crear un nuevo proyecto para Málaga, renovado, con gente de trabajo, con gente con misión, con gente que cree que es el momento de Andalucía, y se va a dar. Perdona. Bueno, que hemos empezado un proyecto nuevo, ilusinante, renovado, con gente que ha llegado por fin, desde la época o el momento de los andalucistas en Málaga, y como estamos tan seguros, no hemos puesto a trabajar con el único objetivo que Málaga tenga, por primera vez en su historia, un mercado andalucista. Cuando planteamos el tema de si a un concejal o los concejales, cuando lo vamos a sacar, los andalucistas malagueños, cuando hemos cogido este proyecto con esta transducción, no nos hemos marcado objetivos ninguno de concejales, nos hemos marcado como objetivo único y exclusivo llevar a Javier Checar a ser alcalde de Málaga. Seguro es un proyecto que puede parecer largo, pero creemos que lo que llevamos en este tiempo es un saludo de la sociedad malagueña, y la necesidad de renovación de la sociedad malagueña. Es posible. Y como es posible, es un conveniente seguro que lo vamos a conseguir. Desde aquí quiero hablar de la cantidad de equipos de agentes que están incorporando al partido, en el secretario local, y la cantidad de afiliados que están llegando todos los días, su confianza, su confianza en el partido, su confianza en el secretario local, y sobre todo la confianza que están depositando a Javier Checar como candidato de la entalucidad. Muchas gracias. Gracias por la asistencia a esta convocatoria de Bresa. Hace un año y medio, cogimos la reta del Comité Provincial, en el territorio de Málaga, después de un proceso, donde fue elegido Antonio Monsú como secretario general del partido, en un proceso donde renovamos y le dimos la vuelta a nuestra gestión al partido andaluzista. El partido tiene casi 50 años de historia, el partido andaluzista ha hecho mucho de la democracia, y creer que tiene más luces que sobra. Si hoy tenemos una bandera, no símbolos, tenemos un estatuto de autonomía, es porque el partido fue un partido innovador en el principio de la democracia. Hoy presentamos a una persona tremendamente innovadora. Javier va por delante de la sociedad, ve el futuro que nosotros no somos capaces de ver. Y en esta afán de renovación del secretario general de Brescarna, en su persona, tras ese congreso, tras esa vuelta del cafetín que le estamos dando a los territorios, a la provincia de Málaga y a la ciudad, no nos podíamos permitir que la segunda ciudad más importante del territorio de Naluz, de nuestro país, Andaluz, de llegar a una elección en donde tuvieron una candidatura, unos tipos de personas malagueñas comprometidas por la ciudad. Y hoy formalizamos públicamente este acto. Hoy presentamos un candidato, un equipo, una serie de malagueños comprometidos por la ciudad, para decirla de ver el dinámico, para abrir las ventanas y las puertas de ese parque, de esa casona del parque, de ese alentamiento de Málaga, que ya huele a rato, huele a miel, y necesita cambios, necesita aire nuevo. Javier y su personalidad creativa, innovadora, moderna, va a revolucionar, creerme, ya no voy a hablar de la campaña o de las propuestas que el pastor en el piso va a aceptar, sino que en este momento de la casona del parque, de los sentimientos, los malagueños van a poder apreciar la capacidad de innovación, y la innovación de los sentidos y de las personas nuevas que están aquí. Nuestro compromiso, con el sentimiento provincial, era tener candidatura, y es tener candidatura, en el 100% de la ciudad de Málaga de Milagritán. Estamos cumpliendo poco a poco los objetivos del sentimiento provincial, y hoy estamos presentando la candidatura, que es la más importante, porque es la capital de este grupo de Obrada. Yo agradezco la confianza de la Dirección Nacional del Partido, no solamente en el Comité Provincial, sino en la candidatura de Javier y en el equipo de Pedro, y lo voy a agradecer aquí públicamente, en el equipo general, y estoy convencido que Javier va a llevar al partido a las zonas de espacio. Vamos a disfrutar durante estos meses, y los malagueños van a poder disfrutar de una serie de iniciativas que el partido podra dar en marcha, de propuestas, de proyectos, de cosas ilusinantes, vamos a hablar no solamente del empleo, que es fácil, todo partido va a hablar del empleo, vamos a crear empleo, vamos a explicar, y los candidatos van a explicar cómo se genera empleo. Javier tiene algo bueno, es que eso va a hacer la Secretaría Laboral de Empresario, que es un magnífico gestor, y un magnífico gestador de empleo. Eso es una parte del currículum tan extenso que tiene Javier. De Javier podríamos hablar, no es un libro, podríamos hacer el asunto genio. Es, del mundo, la capacidad que tiene Javier de lo que ha hecho a lo largo de su vida y lo que es capaz de desarrollar y lo que ha hecho. Yo, sin más, os voy a dejar como un secretario general y con Javier, que los suelos canales totalmente hoy, el secretario general y candidato a la alcaldía. Decirlo que estoy tremendamente orgulloso del equipo de personas que forman parte del comité local, tremendamente orgulloso de la figura de Javier Checa y de lo que presentamos públicamente a las ciudades. Las dos gracias y, pues bien. Voy a Málaga a presentar al candidato a la alcaldía. ¿Y quién va a ser? ¿Javier Checa? ¡Uh! Pues sí, efectivamente. Javier Checa es el candidato a la alcaldía de Málaga por el partido andalucino. Hay unos tiempos en los que la política evidentemente no pasa por sus mejores momentos. Momentos en los que los ciudadanos están hartos de la política y de los políticos. De ver cómo da igual que sea uno o que sea otro. cuando llega la hora de tomar decisiones el resultado es el mismo. Los dos grandes partidos, las dos grandes máquinas de la política utilizan los escaños como trinchera frente a los juzgados. Los dos tienen representantes que están en esos escaños para estar aforados o por estar aforados evitar tener que dar la cara en determinado juzgado. Los dos cada vez que hay que poner negro sobre blanco un modelo fiscal como ocurre estos días hacen lo mismo. Al final terminan pagando los mismos. No son capaces de meterle mano a algo tan importante como la CICAD que supone que no se tribute de forma justa. Claro, luego veo uno en los medios que todos tienen a representantes que tienen dinero en la CICAD tanto el PSOE como el PP y a la Izquierda Unida y lo entiende todo. Nosotros queremos innovar en política. Queremos emprender. Queremos hacer cosas nuevas desde la constancia y el hecho de que somos un partido que gestionamos bien. Nos acompaña y se le partiga esta alcaldesa del Ayuntamiento de Ronda. Creo que demostramos cómo se puede emprender, cómo se puede innovar. En tiempos de crisis donde no hay dinero en la administración somos capaces de sacar muchos proyectos adelante. Y confiamos en una persona como Javier Checa que es capaz de tener más de 400 puestos de trabajo en la empresa privada. Creo que no muchos candidatos a la alcaldía de Maragas pueden decir eso. Queremos innovar y queremos hacer cosas diferentes porque creemos que la política en mayúsculas tiene que ganar y recuperar el espacio y el sitio que estos últimos años han ido perdiendo. Javier Checa evidentemente es una persona que sabe y que se mueve en un mundo hostil en muchas ocasiones pero que es capaz de salir adelante de que sus proyectos sean una realidad y como digo y lo más importante de que generen empleo. Creo que con más de un millón de desempleados en esta tierra hay que innovar y hay que hacer cosas distintas para crear empleo porque haciéndolo lo de siempre en vez de crear empleo lo que estamos es igual que siempre siendo los que tenemos el récord de paro no solo del Estado español sino también de toda la Unión Europea. Luego tengo a Málaga a presentar a Javier Checa como candidato andalucista a la alcaldía ilusionado comprometido y dispuesto a que esta candidatura que los compañeros de la ciudad de Málaga van a presentar va a ser una candidatura contundente con fuerza sincera con un programa que evidentemente va a ser innovador no puede ser de otra forma y con propuestas nada mediocres porque yo entiendo que también los malagueños tienen que estar un poco cansados de la mediocridad de la mediocridad que supone siempre el buscar el enemigo exterior los problemas de Málaga son por culpa de Sevilla no hombre no los problemas de Málaga tienen soluciones Málaga y desde Málaga hay que afrontarlo y ya está bien de esa rivalidad entre andaluces nosotros presentamos esta candidatura en la capital convencido no solamente de las posibilidades de esta capital sino convencido de las posibilidades de todo el territorio de Málaga Málaga desde Estepona hasta Vélez desde Ronda Antequera todo el territorio de Málaga tienen muchas opciones para ser una locomotora en el territorio español no solamente en Andalucía para ser la locomotora que crea empleo que genera empleo de calidad y que es capaz de romper esta situación y esta coyuntura económica que nos hace ser los líderes del PAN por eso hoy vengo ilusionado a presentar al mejor candidato que el partido andalucista puede presentar a la ciudad de Málaga sabiendo que va a estar arropado con un gran y con un buen equipo y sabiendo que el proyecto es un proyecto dentro de la renovación del partido andalucista y de ser capaces de creer en nosotros mismos para salir de esta coyuntura y de esta crisis luego hoy es un día importante para el partido andalucista porque presentamos una candidatura ganadora no nos presentamos para tener representación en el ayuntamiento de Málaga nos presentamos para cambiar Málaga para hacer de Málaga lo que tiene que ser en Andalucía una gran ciudad que es capaz de generar ilusión en todo el territorio y que es capaz y va a ser capaz de crear empleo así es que Javier muchas gracias por ser valiente muchas gracias por dar el paso adelante y muchas gracias por ser nuestra candidata bien soy Javier Checa 58 años casado con Cristófra y Klenick dos hijos andalucista y el lema de mi campaña además de las fuerzas y de las ideas es el derecho a la vida de luchar de luchar no solamente por una ciudad tan bella por este puerto que ha sido siempre el mío el puerto de Málaga es también luchar por esos puestos de trabajo que no llegan que vienen con todos los partidos que nacen y que como decía antes Oscar el nuestro lleva 50 años el año que viene su cumpleaños nosotros queremos poner en esta candidatura de Málaga lo principal el empleo no me vale otra historia no me vale que un millón de familias no tenga para terminar no tenga absolutamente nada es que no me sirve yo quisiera agradecer a este comité local de Málaga su secretario Pedro del trabajo que están realizando para llevar esa única propuesta que tenemos la propuesta de crear empleo como decía el Papa Francisco empleo decente para todo el mundo eso es importante y luego también otra cosa os doy un ejemplo que nos dejen ya de mentira lo políticamente correcto no ha hundido no solamente no ha hundido sino que esos señores después cargando un poquito nos hemos encontrado que todos sus tesoreros viven ahora a costa del Estado en una cárcel porque claro las cárceles las pagamos todos los ciudadanos entonces toda esa gente que nos da lecciones de la ética de lo profesionalmente de lo correcto de cómo hay que comportarse tienen a la gente que le ha pagado el sueldo en la cárcel esa es la realidad le voy a dar un ejemplo de las mentiras de toda esta en la ciudad de Málaga lo decía ayer con el comité local de Málaga y estábamos todos de acuerdo ¿sabéis cuánto es el presupuesto de Málaga para turismo? 32 millones de euros increíble maravilloso extraordinario señores como en todo lo que nos presentan hay trampa de esos 32 millones de euros solo 2 millones y medio van a turismo ahí engloba todo desde el cine el teatro el festival de cine lo meten todo y como saben que Málaga la única industria potente que tiene es el turismo ellos dicen 32 millones de euros claro mentiras han vivido de mentiras de relaciones un sistema que se está acabando un sistema que nos está creando problemas ya hasta en nuestra vida personal nadie le había pedido al ministro Bayardón de que atacara a las mujeres nadie ni en su propio partido que le está diciendo que retiren la ley del aborto mira hasta donde vamos como está este gobierno que ahora parece ser que como llegamos a 2015 va a haber presupuesto para todo aquí ya el paro va a bajar aquí todo ya la prima de riesgo etcétera todo mentira esta sociedad hay que hacer una revolución o se hace una revolución o no llegamos a nada señores estamos en el siglo XXI estamos en una aldea global estamos en la revolución tecnológica es que la revolución tecnológica es muy fácil yo puedo estar vendiendo desde Málaga a Japón o comprando de Japón en Málaga preguntarle a esa gente que qué posicionamiento tiene simplemente al alcalde de Málaga al concejal oiga y qué posicionamiento tiene la estrategia comercial de Málaga en el mundo luego la propia diputación con sus mentiras esos fueros que llegan esas rutas que se abren y que nunca ve dónde está el avión se cogen entre amigos se van a Rusia dice ahora vamos a hacer la ruta Málaga-Rusia y nosotros en los medios oficiales porque están los medios oficiales todos contentos ya tenemos un avión directo Málaga-Rusia dice Pedro yo me voy pues para Rusia también pero es que el avión nunca ha llegado después sale ahora tenemos otro vuelo y yo hablo de turismo que hay pocos candidatos en esta ciudad que me van a ganar en eso me podrán ganar en disimular en ser de lo que quieran pero en eso nadie me va a ganar sacan de nuevo otro vuelo esta vez Pedro nos va a chancar vamos a discutir sí pero en Shanghái porque hay un vuelo directo ¿dónde está el vuelo? no hay vuelo pero se han ido a Shanghái se han hecho unos buenos hotelitos unos buenos vinos chinos unos buenos tal y al final llegan a la prensa llevan a esta señorita que es de prensa la jefa de prensa de no sé quién de la jefa de prensa de no sé cuánto y hace un comunicado muy bonito ya tenemos la ruta ya estamos en Shanghái el negocio con Málaga va a ser extraordinario señores la pista la gran pista que tiene el aeropuerto de Málaga esa que costó tantos millones para recibir los Airbus 380 que todos pensábamos esos grandes esos que tienen de todo en el este y en el este ya están aterrizando ahí los árabes con los de la pista todavía no van han hecho un vuelo o dos vuelos en una pista que ha costado muchísimo dinero eso por una parte luego la inmovilización por parte de las dos administraciones ah tú eres del MP por la taltera ni un duro ah tú eres del PSOE por la taltera ni un duro o sea no estamos hablando únicamente de lo que no hacen o de lo que nos cuentan que a mí yo puedo deciros mañana en el programa que aquí los partidos no somos tontos os prometo el sueldo base igual que en Suiza a 3000 euros en el comité o lo voy a poner así y está la prensa adelante y queda fantástico ahora y además cuando os jubiléis vais a tener una paga vamos que los de la comisión de Bruselas no van a tener que ver nada no saben nada más que decir mentiras y luego le preguntan oiga ¿me puede decir usted quién era el comisario de empleo en esta comisión que termina? ¿había un comisario de empleo? nadie lo sabe ¿hay un instituto de empleo? nadie lo sabe o sea estamos ante una falsedad nos encontramos en un mundo tan falso lo que están creando que luego llegan unas elecciones y los ciudadanos empiezan a votar al que se presente y digan las barbaridades más gracias porque hay que mandar si de todas maneras es que lo tienen que hacer es que lo tienen que hacer pero para darnos a los ciudadanos en estas elecciones europeas es la primera vez que el partido andaluzista da solo 49.000 votos con Andalucía y este vio de Andalucía sin ningún medio nada más que con las ayudas de los militantes de los que se lo han currado pasito a pasito viendo a uno y viendo a otro nada más que con eso y los carteles a ver cómo podemos dosificar los carteles mira te vamos a poner de media cara que me ha parado de cara entera entonces ya me decían bueno con la media cara y al secretario también secretario general candidato a la presidencia de la junta hombre lo pondremos en teto a él sí lo vamos a poner en teto pero claro tú eres candidatillo ahí con medio con que te sacas los ojos ya vale la historia la revolución que propone el partido andaluzista empieza no separándose de nadie ni inventando falsa independencia ni contando historias que no existen lo primero que quiere es que haya un techo para todo el mundo eso tiene que estar inscrito en la constitución toda persona tiene derecho a tener un techo donde dormir eso tiene que ser una obligación segundo un trabajo decente y aquí ya no nos vale los ciudadanos ya no cuentan la historia como antes ahora tú ibas al restaurante y como no había crisis daban la tarjeta y firmaban ahora tú vas al restaurante y coges la nota y la miras te equivocamos a hacer todo cerveza ay perdona le quita la cerveza bien pues ahora va a pasar igual vamos a crear empleo ¿cómo? 10.000 10.000 periodistas han perdido su puesto de trabajo desde que la crisis empezó 10.000 y ahora muchos de esos puestos que te merecían estar ocupados por personas que han hecho su carrera de periodista está ocupado por gente de dedo de amistades ah no Paco es que bueno no eres periodista pero da igual yo te meto ahí te enchufo y luego pasamos otro examen y ya te pongo de funcionario otra vez y tal 10.000 van a ver los ciudadanos a decir usted va a crear empleo ¿cómo? eso es lo que le decía por la verdad ¿cómo? no, no me sale la cuenta voy a crear un millón de empleos a ver no perdonad aquí no me sale un millón de empleos aquí lo más me sale 40 de empleos y eso es lo que la macroeconomía que nos están vendiendo pues que ya hazaña ya la gente confía en España ya estamos esto está esto ahora jamás ha estado ya España vais a ver cómo está no se puede construir una Andalucía un país a costa de los más débiles eso no se puede hacer aquí o sube todo el mundo o no sube nadie y hay otra cosa nadie se ha atacado multinacionales pero de frente no es normal que una empresa que trabaja en el sector de la publicidad pague casi 45% de impuestos y Google pague 1% es que me parece pergonzoso y que lo pague además en Irlanda y que Apple monte sus ordenadores y no los monta aquí vos los trae montados para ponerle la última pieza y paga a lo mejor por 2 o 3 euros que es lo que le va el coste el otro día yo pedí en Amazon un ordenador y me los conozco ya como si no hubieran parido y antes de esto abro la caja y ahora cierro la caja digo el teclado es inglés la ñ no estaba ese es el problema del teclado es que la ñ no sirve o sea que estás comprando estás trabajando y este mundo ha cambiado señores y estamos con políticas todavía de ay que bien vamos a la verbena de la velanilla y luego les damos una placa luego nos vamos a la señores hoy nosotros el partido andalucista estamos aquí para trabajar en esa revolución extraordinaria que se está creando en el mundo con una gente joven con gente también sólida gente que tiene los pies en el suelo y eso es lo que pretendemos la alcaldía de Málaga nosotros yo no voy a decir vamos a ganar la alcaldía de Málaga no hay que ser el farolero hay que decir el partido andalucista va a ser la llave de la alcaldía de Málaga el año que viene en eso estamos todos convencidos en este comité local en este comité provincial y en el comité nacional voy a tener muchísimos ataques porque no soy una persona luso si digo gay no digas que eres gay si digo que tengo no digas que tengo de esto oiga a veces crees que con 58 años tengo para esconder las cosas vamos a ver yo reivindico como dice Isabel el derecho al piropo anda mira que programa el tío lo que ha dicho que me indica el derecho al piropo pues si señor el derecho al piropo claro a Isabel se lo diría a un metero y yo se lo digo al jefe eso es lógico pero son cosas normales no podemos ir contra la naturaleza señores la naturaleza esa es la ley real la ley de la naturaleza lo que no se puede hacer es decir por favor de prostitución no agres y yo con el whatsapp que me guste no yo sabe pero ustedes se creen que es normal que un señor concejal de un ayuntamiento del de Málaga diga que las prostitutas se busquen otros o las porque son muy espabiladas oye es que no es que eso es vergonzoso va contra la dignidad de la mujer hay mujeres que si seguimos con estas clandestinidades lo van a seguir pasando muy mal muy mal señores porque me dicen la prostitución hay que erradicarla vale votamos todos los que estamos aquí ¿cómo? lo primero que vamos a legalizarlo todo todo no queremos nada ilegal no queremos clandestinidad no queremos que la gente se esconda no queremos que los adolescentes y agradezco al presidente de colegas que estoy aquí que los adolescentes le vengan con un rollo diciendo que los van a curar de ser gay es vergonzoso y que además un 80% de gente en un sector de la población se cree que también estuve el otro día a nivel nacional y me dijeron cura marropeo y yo digo allá voy el primerito yo me puse allí y digo ahora me hacen así ya está curado me veo al mario conde dios mío digo esto me he equivocado de cadena me veo al otro todo más facha que lo tengo y digo no sé esto me van a curar esto me van a liquidar y luego sale este mariposo que había sido gay después había sido hetero después había sido gay antes había sido judía después había sido la sexta mujer después de los católicos y la verdad que yo me puse así y digo ahora me mira el tío y ya está ya veo a una mujer y me tiro para ella pues lo siento soy gay sigo siendo y no me han curado si hablamos a la gente con la realidad queridos compañeros de partido de aquí de Mala si le hablamos a la gente con la realidad si vamos realmente a las cosas importantes el pueblo de Málaga nos lo va a agradecer no intentemos nos van a atacar porque somos un partido que se ha movido mucho y que la autonomía y todo lo que tiene este partido esta Andalucía se lo debe a Quijote andalucista que ha luchado mucho y se han peleado mucho se han peleado mucho entre ellos pero han querido Andalucía y ahí estamos por eso tienen hoy los señores una autonomía por cierto que la madre de Nal Álvarez está también en el mercado por si a mí la quiere controlar otra que a mí en una época me daba lecciones de ética y de lo que había que hacer cuando yo fui alcalde en otra ciudad mirad que son de pantalos ¿veis? por eso no avergoncéis de decir soy del partido Andalucía pero ese partido ese partido es el que representa nuestros valores nuestras tierras y el que va a crear empleo y el que es nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía lo vais a tener ahí lo vais a tener ahí no va a estar pensando como la señora Susana Díaz seré secretaria general ¿me nombrarán presidenta del gobierno? no porque este señor no va a poder ir nada más que a Santermo eso es lo único que va a poder hacer este señor de ahí no va a poder pasar y yo no voy a pasar de la casona del partido entonces tenemos aquí a un señor que le dije anoche y él sabe hacerlo muy bien prepárate a la élite del partido para gobernar la casona no queremos que vaya gente que no esté preparada para darle a los ciudadanos lo que el partido le ha prometido y esa es la labor de Pedro Artamira esa es la labor y aquí tenemos a nuestro secretario provincial y yo os puedo decir que estoy aquí de nuevo en el campo cubano que estaba en el banquillo nunca he salido del banquillo yo no me he cambiado porque la selección ha perdido o porque el Madrid pierda o el Barcelona ya sabéis la habitual que es eso ha perdido pues ya no soy de ese partido ha perdido pues yo tampoco soy del otro partido yo estaba en el banquillo y él me ha sacado y yo venga vete a jugar y ahora estoy en el campo por eso os digo que estoy muy orgulloso de representar al partido andalucista esta candidatura que hoy inicia su recorrido somos un partido humilde jugamos en regional preferente ahora mismo pero nuestro objetivo es estar en primera división en banca y con vuestro apoyo y con vuestro trabajo lo conseguiremos muchas gracias aplausos